Llegó el momento de contar la historia de Lord Kuro, uno de los personajes más importantes del juego, si no el que más, dado que al fin y al cabo podría ser el protagonista del mismo, el heredero de la sangre del dragón. Este título que ya nos dice que toda la trama del juego va a girar alrededor suya. Para comenzar hablando de la historia de Kuro, habría que retroceder tres años atrás de los eventos que nosotros vivimos en el juego. Pero estaríamos, o nos ubicaríamos, en la tierra Hirata, más concretamente en la hacienda Hirata. Esta hacienda o tierra que pertenecía al clan con el mismo nombre. Al igual que ocurría con la tierra de Ashina, que daba nombre al clan Ashina, la tierra Hirata daba nombre al clan Hirata. No se podría tratar realmente como un clan, sino más bien como una familia anexa al clan Ashina. Eran parientes muy, muy cercanos. El caso, y volviendo a Kuro, es que estaríamos en este clan Hirata, en el que pertenecerían tanto su madre, padre y tío. Madre y padre que morirían en extrañas circunstancias. No sabemos muy bien el motivo y el juego tampoco le da mucha importancia. A lo que sí le da importancia es que su tío acabaría adoptando a Kuro. En este intervalo de tiempo podríamos deducir varias cosas. La primera, que Kuro contrae el acervo del dragón. No sabemos muy bien si antes de la muerte de sus padres, durante o después, pero es irrelevante. Lo importante es que Lord Takeru acabaría muriendo y por ende pasaría esa herencia a Lord Kuro. En ese momento, la Hacienda Hirata se convertiría en una especie de fortaleza para proteger al heredero de la sangre del dragón. Como de igual modo empezaría a ser un objetivo claro, tanto para el Ministerio del Interior como para otros interesados. Así que, tres años antes del comienzo del juego, la Hacienda Hirata es atacada por unos bandidos. Todos los jóvenes soldados que protegían a Kuro mueren en dicho ataque, salvo algunos que se guarecieron. Y sobre todo los más mayores, aquellos que tenían más experiencia dentro del combate. Uno de ellos sería Nogami Gensai, quien con su grito de guerra nos confirmaría que efectivamente la familia Hirata estaba hermanada con la familia Ashina. Y si bien puede parecer, por la forma de combatir que tiene Nogami, muy diestro con la katana, que la Hacienda Hirata se resistió al ataque de los bandidos, en realidad cayó muy pero que muy rápido. Esto lo sabemos o lo confirmaríamos gracias al diálogo que tiene Huzo con uno de los miembros del Ministerio del Interior. Fue sorprendentemente sencillo. La información del búho dio justo en el clavo. No me gusta. Tiene algo sospechoso. Huele a delincuentes. Es ruin. Es un ruin indigente, Masanari. Este diálogo es importantísimo para entender el motivo por el cual la Hacienda Hirata fue tomada de esta forma tan sumamente sencilla. Hubo una traición de por medio y nada menos que la de nuestro padre, Búho. Aunque si bien esto lo veremos claramente en su historia y mucho más en profundidad, tenéis que conocer lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos por primera vez con nuestro padre en la Hacienda Hirata, vemos su estado, vemos que está moribundo, a punto de morir. Pero nos manda a proteger a Kuro. Nos manda a rescatar a nuestro señor. Que respetemos el código de hierro. Nosotros como lobo vamos a hacerle caso. Vamos a intentar rescatar a Kuro. Y desde aquí se darán los acontecimientos clave para que nosotros entendamos el comienzo como tal del juego. Cómo nos despertamos siendo lobo, pero habiéndolo perdido todo y en esa especie de pozo. Ahora lo veremos. Pero antes de eso, vamos a hacerle caso a nuestro padre. No sabemos nada de traiciones. Simplemente tenemos que respetar el código de hierro. Así que nos toca, como lobo, atravesar la Hacienda Hirata, derrotando a todos los bandidos que nos encontremos hasta llegar a donde se encontraría Kuro. Momento en el carácto de presencia, su última defensora, Lady Mariposa. De esta personaje ya podéis pensar que tendría una gran, gran historia, un gran trasfondo, porque es muy carismática. Pero en realidad lo que nos dice el juego hasta este momento es que simplemente fue aquella que nos entrenó a nosotros, como lobo, en las artes Shinobi. Nada más que eso. Y por eso tienen estas palabras cuando llegamos al final de su combate. Las palabras de despedida de Lady Mariposa hacia nosotros. Conseguiremos derrotarla y estaremos a punto de rescatar a Kuro. Pero la traición vuelve a atacarnos por la espalda. Alguien que también va detrás de la inmortalidad y que pudo haber fingido su muerte, como ya hemos estado hablando. Pero Kuro no nos va a dejar morir. Él ha visto que somos un buen y fiel protector, un buen Shinobi. Por lo que utilizando el acervo del dragón hará un pacto de sangre con nosotros y nos devolverá a la vida. Aquí es donde comenzaría a pasar el tiempo y se haría comienzo el juego, con nuestro despertar de nuevo como un lobo renacido. De ahí el pétalo de flor de cerezo que representa el pacto de sangre del dragón o de la servo del dragón que hicimos con Kuro. Como ya comentamos en el lore del dragón divino, estos pétalos de cerezo representarían la sangre del propio dragón. Ya empezamos a darle cierto sentido a que el juego comience de esta forma. Pero claro, han pasado tres años y ya sabemos gracias al lore de Genichiro lo que ha ido ocurriendo en este tiempo. Como el ministerio del interior ha ido atacando y asediando la tierra de Ashina. Como Genichiro al final no sabe muy bien cómo responder y captura a Kuro con la intención de convencerlo para que este le dé el acervo del dragón para que lo convierta en su señor y gane la inmortalidad. Y para ello lo encerrará en la torre luz de luna. Allí será donde deberemos dirigirnos para rescatarlo. Una vez lleguemos nos entregará a Kusabi Maru. Es una katana que en realidad es herencia de la familia Hirata, no pertenecía al lobo. Pero con ella seríamos capaces de llevar a cabo nuestra siguiente misión, el huir de la tierra de Ashina junto a Kuro. Dado que aquí solamente habría hostilidades para él. El problema sería de nuevo Genichiro, nos encontraríamos con él y Lobo no tendría todavía la habilidad suficiente como para hacerle frente. Por lo que caeríamos derrotados, perderíamos un brazo y Kuro sería de nuevo apresado y llevado en esta ocasión al castillo de Ashina. Eso sí, en el diálogo que tienen Genichiro y Kuro se habla de que no lo veía desde la muerte de su tío. Volvemos a decir que la familia Ashina o el clan Ashina y el clan Hirata estaban muy unidos. Por lo que al final, para velar por aquellas muertes del ataque a la hacienda Hirata, habrían acudido miembros del clan Ashina a dicho velatorio. De hecho el juego da a entender que Ashina Ashina y Kuro tenían bastante relación, dado que Kuro se refiere a Ashina como aquel que le enseñó una vía de escape de aquella tierra. No se sabe muy bien el motivo y podríamos especular muchísimo, puede que Ashina ya supiese de las intenciones de Genichiro. Pero después de todo, Ashina también quería el bien de su tierra. Por lo que quedamos en un terreno de nadie que está sujeto a que vosotros en los comentarios también pongáis lo que opináis. Yo pienso en realidad que en este punto no se deja claro porque tampoco es necesario dejarlo claro. Simplemente puede que Isshin, ante un ataque del Ministerio del Interior, enseñase a Kuro este camino o esta vía de escape para que se pusiese a salvo al fin y al cabo y para que no se hiciesen con él. Por cierto y como detalle, en este diálogo Genichiro también parece echar en cara a Kuro, el que no utilice su sangre para defender al clan y a la tierra de Ashina. Ya sabemos y volvemos a la historia de Genichiro donde esta tierra y este clan lo eran todo para él, por lo que está un poco molesto por lo mismo. Y esto será así hasta que lleguemos a la zona más alta, el castillo de Ashina, donde Genichiro sigue instando a Kuro a que lo convierta en su shinobi. Pero Kuro ya tiene a un shinobi particular que somos nosotros, por lo que se dará lugar esa batalla, derrotaremos entre comillas a Genichiro, haremos que este huya y de nuevo estaremos frente a frente con nuestro señor, con Lord Kuro. Pero que ocurre, que en este momento Lord Kuro parece haberse dado cuenta de que el acervo del dragón es en realidad una maldición para él y para todo el que lo rodea. Y lo que hay que hacer no es huir de la tierra de Ashina, sino acabar con dicha maldición. Kuro decide poner fin al acervo, terminando el ritmo. Que su antecesor, Lord Takeru, comenzó junto a Lady Tomoe. Desde aquí sería desde donde la historia de Lord Kuro se dividiría en los diferentes finales. Tendríamos el final Abandono de la Inmortalidad, donde con la katana mortal daríamos muerte a Kuro y por ende acabaríamos con el acervo del dragón, pero a costa de la vida del propio Kuro. Luego tendríamos el final Purificación, donde sería aquí Lobo el que se sacrificaría para que su maestro perdiese el acervo del dragón, pero no la vida. Y por último tendríamos el final Retorno, donde tendríamos que hacer todo el ritual, gracias a la niña de las aguas rejuvenecedoras, para que la esencia de Kuro sea absorbida por el cuerpo, o como ella misma lo dice, ese nicho. Y que se ha transportado de nuevo a la tierra del este, donde nació el dragón divino, donde nació el acervo del dragón y acabar allí en su lugar de origen, donde debería reposar para que no afectase a la gente de la tierra de Japón. Y sí, también tendríamos un final llamado Shura, pero este tendría que ver mucho más con la historia de Lobo que con la historia de Kuro, así que lo dejaremos para su lore particular. Con esto llegaremos al final de la historia de este personaje, como veis una historia que se cierra bastante bien, porque se dice todo dentro del juego, y lo único que puede quedar un poco al aire, es el intervalo de tiempo que tenemos desde que Lobo muere hasta que vuelve a resucitar esos 3 años que hay en los que no podemos afirmar a ciencia cierta que ocurrió en realidad. Pero ahora más adelante vendrá la historia de Búho que seguramente cierre muchas de estas cosas que hemos ido especulando. Así que sin más, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el próximo lore, el lore de Búho. Hasta la próxima gente, ¡adiós!